Música Tras iniciar la mega marcha magisterial en diferentes puntos del estado, miles de maestros ahogaron las principales avenidas de este puerto. El primer contingente que inició el movimiento en calzada a pie de la cuesta al poniente de la ciudad, obstruyó tal arteria así como la vía rápida, ocasionando que en calles aledañas esta vía de comunicación quedara paralizada en tráfico vehicular. Los inconformes salieron a la avenida costera Miguel Alemán y cerca de las 11 con 30 horas se encontraban a la altura de Playa Tamarindos. La circulación a los carriles con sentidos del centro a la base quedó suspendida tras el paso de docentes. Por otro lado, el grupo de maestros que arrancó en la base naval ya había avanzado hasta el centro internacional Acapulco, donde se observaba intensa movilización policíaca, resguardando que el movimiento no saliera de control. Saojos tipo de maestros desigernais sinc폰. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.